Con el objetivo de brindar certeza jurídica y patrimonial para las y los potosinos que cuenten con vehículos extranjeros, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en coordinación con el Gobierno Federal, mantendrán activo el trámite de regularización de vehículos americanos hasta el próximo 30 de diciembre. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo, mencionó los detalles de la regularización de autos. Deben primeramente de accesar a la página de la Secretaría para regularizar sus vehículos. Allí les van a pedir todos los datos y deben de hacerlo con su documentación original con la que poseen. Una vez que ellos llenan este requisito, les van a agendar una cita. Ahí mismo, en este sistema. Y ya que les agendan la cita, les dicen que hagan un pago al sistema de administración tributario, que es de 2.500 pesos. No deben hacer otro pago en ningún otro lado. Con el pago se presentan aquí. Lo que hace nuestro personal es corroborar los documentos. También mencionó que ya son 63.000 autos que han sido regularizados en San Luis Potosí. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanel.